Cuéntame, Gaby, Episodio 2. El martes, Gaby duerme otra vez. Llega la criada. La criada prende la radio y la aspiradora. ¡Qué ruido! Ahora Gaby no duerme. Gaby no está contenta. Pero hay una solución. Gaby se come el radio y la aspiradora. Se duerme otra vez. Ahora la criada no está contenta.